Me conecto conmigo, traigo lo que digo, muevo con sigilo Escuchando un minilo, sintiendo el latido al borde del filo Saludo pa' lo mío, recordando los momentos vividos Al compadre el sonido, nada quedará en el olvido Si te sobra te silo, si te falta conseguilo Con la constancia de nunca haber abandonado el partido Improvisando el estilo, vamos abriendo caminos Un joven latino, ambición de alpachino La vida que pasa, voy lejos de casa Algo me sobrepasa, me meto en mi salsa La masa en la balsa, la paz está en alza Una nota que arrasa, un cielo que es casa Y no me importa lo que pasa allá afuera si estoy en la tecla Vinimos para ganar y para acelerar en la recta Ya no escuchamos retos que tanto habla y que infecta El mundo me llama, revivo esa llama que tanto conecta Ya no escuchamos retos que tanto habla y que infecta Flacas Tlestudios Exportando nueva mierda Ver reale Cov 완전 4 Explic all 7 Añadeza Comparmed Tras Un domu Encion Contar Pre alto чики Ed Gracias por ver el video.